Altiplano Potosino, señoras y señores, toda la raza de San Luis, les vamos a dejar aquí, donde vive la música, a las palomotas, palomitas de Juan Francisco. A ver qué les parece Silvia y Paz, las palomitas de Juan Francisco son del antiplano Potosino allá de Matehuala, han grabado más de 17 discos, han participado ya en dos películas. Es, les va a gustar de veras, miren nada más, vamos a empezar así, hombres malvados y súbale a la televisión porque se pone bueno, bienvenidas, adelante, adelante las palomitas, vámonos. ¿Y qué traigo con los hombres que porque diablos las odio tanto? ¿Y cómo no voy a odiarlos si son la causa de tanto llanto? Mi abuelo burló a mi abuelo, mi padre dañó a mi madre, y ese hijo de su suerte, que sigue llegando tarde. O te compones en lo adelante, o te consigo al ayudante. Los odio por vanidosos, ven una pala y suelta a los perros. Y a la hora de la hora, no aguantarán los embusteros. Y dicen que son muy mayores, porque andan con muchas delveras, dejando hijos donde quieran. Cuando otros celos no tengan, hombres malvados, ya les cantamos. O se componen, o las cambiamos. Los odio por vanidosos, ven una pala y suelta a los perros. Y a la hora de la hora, no aguantarán los embusteros. Y dicen que son muy mayores, porque andan con muchas delveras, dejando hijos donde quieran. Pa' que otros celos no tengan, hombres malvados, ya les cantamos. O se componen, o las cambiamos. Hombres malvados, ya les cantamos. O se componen, o las cambiamos. Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques. Muchísimas gracias. Gracias.